Hoy día, después de algunos días difíciles, complicados, en que, según lo he narrado, en vez de pensar que he salido de esta verdadera muerte en vida, me encuentro de verdad inmovilizado por una aparente desidia, apatía de la gente, tanto que me rodea, como las personas que debieran actuar rápidamente para, por lo menos, atenuar tantos daños que me hicieron en 15 años. Porque no estamos hablando ni de 15 días, ni de un año, ni de 15 meses. Son 15 años. Entonces, después de este fallo en derecho, brillante, porque aquí no hubo impresiones, falló un tribunal de la República en derecho. Y en derecho, ha dicho que se cometió abuso en los 15 años que estuve encargado Reo y los dos años que estuve preso. En que mi honor anduvo por el suelo. Y aún continúa porque hay gente de la mala clase. verdadero calígula, porque es la maldad de personas que se permiten aún seguir mancillando mi honor, cuestionando mi accionar, o, lisillanamente, desprestigiarme porque no comparten mi postura política, o porque encuentran que hablo muy fuerte, o porque les caigo mal, o porque son envidiosos, o porque son poca cosa, y porque son pocos hombres. Pero esa basura yo no la tomo en cuenta. Porque hablan por atrás. Son tan pocos hombres que no son capaces de dar la cara. Y, claro, molesta, pero yo, en verdad, trato de ignorarlo, pero algún día lo encontraré. Frente a frente. No soy matón de barro, pero sí soy muy hombre. Los pantalones los tengo bien puestos. Hombre no significa tener aquello que tenemos los varones. Hombre no significa actuar como tal. Yo quisiera verlo a ellos en las condiciones en que yo tuve que pasar y que aún paso. La difícil situación por la que atravieso, producto del coletazo de estos 15 años. Cierto, ya no tengo la mochila de lo que tenía. Pero sepan ustedes que me ha costado un mundo. Que el tribunal, primero, envíe, tal como fue tan liviano el encargarme de reo y tenerme 15 años procesados, de enviar la orden correspondiente al registro civil para que se borren esos antecedentes que nunca debieron estar ahí. Y, por otro lado, al ir a levantar mi orden de arraigo, me encuentro con otra sorpresa. Bueno, eso lo estamos arreglando. Pero todas esas cosas agotan y pasan las facturas. Y uno siente a veces que no tiene ganas más de seguir luchando. Pero ese es un día. Y al otro día, nuevamente, uno se arma de fuerza y sigue luchando. Porque tiene la verdad. Y la verdad, como dice la Biblia, como dice Jesús, nos hará libres. Por lo menos, tengo la interesa de seguir luchando por lo que he luchado siempre. Y denunciando lo que seguiré denunciando. Porque no me van a callar. Vuelvo a insistir. Aquí, cuando caí preso, me esperó la prensa. Poco menos que medio centenar de periodistas con cámaras. Y todas las cosas. Pero cuando la corte falla y me absuelve, Poco menos que he tenido que rogarle a los medios que publiquen para limpiar mi honor. Es lo menos que se puede esperar. Pero me he encontrado con dos canales. Uno, el canal 13. Canal católico. Que tiene muy poco de ellos. Y por otro lado, el canal 7. Canal del gobierno. Canal de todos los chilenos. Que no ha tenido la decencia. Ni de responderme. Ni de publicar nada. De verdad. Siento que esta dictadura de los medios. Que a uno lo despedaza. Después es muy difícil que le devuelva el honor. Porque persisten, primero, personas que siguen, como dije recién, hablando, necedades, pocos hombres, malintencionados, bajos, ruines, cobardes. Y medios que no tienen la hombría de reconocer que se equivocaron. Entonces, se hace cuesta arriba el poder salir adelante. En estos días, he pasado momentos duros. Ayer, hoy día. No voy a detallar lo que he pasado porque, lamentablemente, cuando uno lo dice, la gente lo interpreta mal. Pero, a usted, señor, señora, que es dueño de la casa, sepa que he pasado momentos muy, muy aflictivos. De toda la gente que me conoce, o de toda la gente que puedo haber esperado, por lo menos una mano amiga, solamente contado con los dedos a la mano. Una amiga, prima, pero no prima, hermana. Prima, en segundo grado, una prima hermana que encontré recién, después de tantos años. Mi prima, Margaret Townsend. Me ha sostenido. Mi amiga Ceci. Mi amiga Ignacia. María Ignacia. Mi amigo Pablo. Y tantos otros que, pero, sepan que los tengo en el corazón. Pero, de verdad, he sentido la mala leche. Porque, todavía estoy luchando por poder salir adelante. Ahora, más que nunca, porque siempre tuve la vista al frente. Nunca la bajé. Porque, que nada hace, nada teme. Aquí, es muy fácil montar, de la nada, un tremendo escándalo. Y llenarlo de estiércoles. Y llenarlo de estiércol y quitarle el honor. El honor, que yo jamás sentí que lo perdí. Pero, pero sí que otros han trapeado el piso con él. Y me mantienen en esta especie de abandono. Pero, quiero decirles que, con la misma fuerza, que enfrenté los 15 años, y estoy parado aún, voy a enfrentar este paréntesis, que es más duro que los 15 años. Porque, porque existe la soledad o no. Y voy a salir adelante. Y seguiré adelante, con todo lo que me he fijado. Y doy las gracias a todos aquellos que han conocido.